Hola que tal mis amores, como se me encuentran? Espero que muy muy bien Hoy les traigo un recorrido por la tienda de Prichitos Esta en la sucursal de Eduardo Molina Para ver las novedades que podemos encontrar en esta sucursal Así como la colección de Peanuts en Snoopy Así que si quieren ver este videito, no se me muevan Quédense en mi y acompáñenme a verlo ¡Vamos! Y bueno mis amores, vamos a comenzar con las cositas de verano Que nos trajo Prichitos en este 2024 Lo que más me llamó la atención fueron estas copas como de Margarita Que ya hemos visto en años anteriores Sin embargo, no me había tocado verlas este año Ya se encuentran en esta sucursal, ya saben en diferentes colores También ya sacaron la colección Tiki, ya empieza a salir, vean Ya tenemos todos los tarros en diferentes colores de esta colección Ya saben que cada año Prichitos la tiene Y para los que no conocen Prichitos Se encuentra ubicado en el interior de algunas tiendas Walmart y Bodega Ahorrera Y todo tiene un costo de 22 pesitos Así como lo oyen, igual estas como canastitas para helados También tienen un costo de 22 pesitos Y por acá me encontré con los vasos desechables de esta colección Tiki Por si quieren hacer una reunión con amigos o con familia Puedan decorarla con esta temática muy veraniega Y por acá encontré ya los clásicos vasitos con popote De la colección de verano Que estas de Sirena me siguen llamando mucho la atención Yo soy la señora loca de los vasos y me encantan Creo que los colores y los diseños que escogieron están muy bonitos Por acá tenemos estas hermosas sombrillitas Para decorar nuestras bebidas Y mis amores, también ya está llegando lo de regreso a clases Así que bueno, pueden darse una vuelta Eso ya se los había enseñado en otro recorrido Así que no se los voy a mostrar Vean estos bonitos moldes para paleta de silicón Se los recomiendo muchísimo Mis amores, salen muy muy buenos También encontré un mantel Y bueno, ya vamos a pasar así a la novedad Que es la colección de Peanut Está muy bonita Vean estos ganchos o percheros Están súper súper bonitos Y déjenme decirle mis amores Que este tipo de ganchos en prichitos A pesar de costar 22 pesitos Son de excelente calidad Muy buen material Al igual que estas miserables Y por qué no las pinzitas Mis amores, para sacar las cosas del sartén sin quemarnos O para sacar el pan del horno Están muy muy bien Resisten muy bien la temperatura caliente Vean, también me encontré con estos Como contenedores cuadraditos Cuadraditos súper bonitos La verdad es que todavía no llegaban muchas cosas de esta colección Pero creo que vale mucho la pena darnos una vuelta Vean estas notas adhesivas Fueron mis favoritas Y me encantaron los diseños Y por 22 pesitos creo que valen muchísimo la pena Como les comentaba No hay muchas cosas todavía de esta colección Vean esta mini bolsa Está súper preciosa Y esperemos que ya lleguen más productos de esta colección A esta sucursal de Prichos Eduardo Molina Que se encuentra ubicada en Calzada San Juan de Aragón En el Estado de México Mis amores, yo me despido de ustedes Para que puedan disfrutar de lo que queda del recorrido Y no me ganen las prisas Porque este fue un recorrido súper chiquitito Ya que no encontré muchas novedades Pero igualmente quería compartirlas con ustedes Les mando muchos besitos Muchos abrazos Saludos y bendiciones Y nos vemos en un próximo video Muy muy pronto Bye Bye Chau 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 Chau